Este comeback en la pelea anterior Nadie esperaba que le fuera a ganar a Tavo Menos en Final Destination Parece que nos vamos a Battlefield Comienza el juego Clásico Neutral de los Lazer de Fox Contra el Neutral de Samus Con su Down Smash, su Crouch Cancel Y ustedes ya saben Muy bien, volvemos a ver a Sauris aquí Nuestro camarada Que hizo un comeback bastante genial En el último juego que pasó De stream Si es, Sauris representando Shuffle Morrito 2 por su parte, viene De su pueblo, que es de Sonora Donde es uno de los mejores rankeados El juego está Está intenso, está preñido la verdad Muy parejo, mucho daño Con los Lazer de Morrito, Opsmash A veces el Opsmash es Simplemente para meter presión, no necesariamente Es que vaya a conectar, ahora si Lo conectado que les decía yo, el Opsmash va a meter presión Vamos a ver Vamos a ver Morrito 2 con una ventaja Es bastante considerable un stock Muy noble Buen Shorten de Morrito, Morrito es especialista En tirar Shorten Si, como lo vimos en los juegos pasados Muy buenos Shorten Acabamos de ver en stream también A Morrito 1, su hermano Que buena técnica tienen estos muchachos Vean, nada más se lo estoy diciendo Vean este shield Para reflejar el misil No pudo conectar con eso No pudo conectar con eso Vamos a ver, otro intento, otro intento, si se puede Esa clase de Upers son difíciles de conectar Ya que No es que conecten de lleno, no es que sea un Smash DI Simplemente no dan de lleno como les comento Se están parejando el juego, igual Morrito tiene la ventaja Por tanto daño que acumula con Lazer Y su movimiento Muy buenos Lazer, eh Cazando con Opsmash Como todo buen pot Como tiene que ser, así es Cada quien a su negocio Como dice mi tío el socio Asi que desplazamos a su Crouch Cancer Y Morrito a los Shine A hacer daño con Lazer Digo Lazer, Lazer Uy se quedo al revés Morrito Que esta pasando aquí Se le volteo a Morrito Que esta pasando aquí Estamos recuperando bastante terreno Samus se ha recuperado completamente Sauris haciendo muy buen trabajo Este hombre hace un Fiji Clutch Hace un Clutch total Que wow Que recuperación tiene Vean esos Next, tiró como 3 seguidos Al estilo Mango Y no se pudo agarrar Lamentablemente Sauris No llegó, tiró demasiado Drift En el Upbeat Con la batalla ahí está, no? Sauris es muy buen jugador La verdad ha demostrado lo que vale Dentro de este Tobi Dentro del mismo torneo Donde salió de Pulse Con un muy buen rendimiento De hecho si eh Lo ves perdiendo Lo ves batallándole Pero ahí sigue Ahí sigue Si Sauris Su mentalidad es bastante correcta De hecho si No se rinde Tal vez un error aquí y acá Pero no se rinde Y continúa Podemos ver todos los ademanes Que hacen al jugar La verdad está muy concentrado Cada quien tiene distintas maneras de jugar Morrito es un poco más pasivo Y tranquilo Y así es como que tuvo este Tuisto Y pues Toria dirían Toria, Toria Sauris se seca las manos Porque Sabe que va a regresar Como un guerrero valiente Cali como lo dice Su macho cosado Morrito a su rollo También con los láser Uppers, uppers, uppers Y más uppers Dash dance Buen dash dance Backer, backer Clásicos movimientos de Fox ya Ya saben ustedes Un side un poco arriesgado Aunque llegó a alcanzar la plataforma Y por eso se colgó Estamos con su spacing Bueno Aquí vemos que Sauris Lo lleva a Fountain of Dreams No es Así es Algo común con las Amuse Así es Se ve que tiene un muy buen Shield Drop Sauris Ahorita lo vimos encontrar algunos Oh, vean nada más Qué buen láser Muy buen wall drop Muy buen wall drop eh No me haya tocado verlo eh Shield out to Sauris Ese Ese gram No es fatal si lo fallas Porque te viene un polish Bastante fuerte Bueno Comienza la batalla como ahorita Morrito con un stock de ventaja Se empieza a equilibrar nuevamente Morrito quise hacer edge cancel Estoy muy seguro de ello Y fue punishado por ello Ya que no lo hizo bien Shine, shine Vamos a ver si otro shine No, no lo dio Buena recuperación de Sauris Se recuperó rápido Morrito tiene un buen shield drop ahí Podemos, regresa Puede regresar Para toda la raza nueva Y no alcanzó a tirar el grapple Para toda la raza nueva Que no sepa a qué me refiero con shield drop Es que pones el escudo en una plataforma Y te puedes tirar de ella de manera muy rápida De esa manera te cubres un movimiento Y puedes tirar otro Sin casi ningún lag Puede incrementar tus combos Dejamos esto Porque Sauris está haciendo un combo muy bueno Muy bien Morrito se recuperó bastante bien Alcanza a regresar Exactamente Y el down smash No el mejor DI Pero pues Down team to dodge To down smash Morrito instruzó el down team No le dio Y todo ese Uy, vamos a ver que pasa ahí Morrito arriesgándose demasiado Morrito sabe lo que hace Es un jugador muy seguro La verdad Buen grab Mal la ejecución del grab Porque debió haber hecho una mejor Una mejor Secuencia de movimiento Si, uno Es un jugador Uhhh Muy buen Jab reset Jab reset Vámonos Morrito le vale Con la hitbox Bastante rara Lo mandó hacia enfrente Por lo que We take those No? Como dicen Exactamente compañero Aquí vemos Morrito sigue con la presión También Sauris Sauris no se rinde La Samus morada Clásico Color de los jugadores Go Uhhh Muy buen upteal Vamos a ver si termina la jugada Que bien Sauris hizo todo el bait Con los misiles Para tirar down Upteal perdón Movimiento muy lento Pero mucho Hitbox Si como les digo Sauris se mantiene en la pelea Le sigue dando Nice shot Sauris que jugador Que buenos clutch tiene El jugador se hace en rush En unos momentos Y se recupera totalmente Que buena mentalidad Este jugador Muy buena mentalidad Dale Llega con los misiles Buen shine Buen shine Como se debe usar Asi nomas También Morrito Muy buen nail Para detener el misil Vamos a ver Que esta pasando Uh hoplash Y otra vez Pegándole con la hitbox Se lo manda para enfrente Vamos a ver si sobrevive Buen grab Morrito arriesgándose No hay punish Cualquier golpe aquí Vamos a ver No conecta Esto esta muy cardíaco Dash attack No alcanza a matar Si Morrito no se recupera bien Oh que buena recuperacion El lo sabia Nooo Slow get up Asi es Cuando hay mas de 100% Se recuperan lento Y pues Fue punishado correctamente Por Sauris Morrito no tiene que romperse Morrito esta jugando bien La verdad Los dos estan jugando muy bien Pero Sauris Que buen jugador Que buena mentalidad tiene Ese comeback factor De Sauris No osea Esa mentalidad Este jugador le dice Humblebox mexicano Por esas recuperaciones Dos comeback Vamos a ver que tal Se le da Final Destination Escenario donde la ultima vez Se recuperó bastante bien Pero es de ventaja para Samus Ya que no cuenta con plataformas Donde recuperarse Muy bien Viste ese Fue No se Como que lo empujo Con el misil Y luego Con el Dauntil Alcanzo a pegar Aunque se estaba cubriendo Asi es Buenas estrategias De parte esta Samus Que se vea creativa La verdad En algunos puntos de movimiento Se ve los Charge shots Los tiras bastante bien Good shot Hugs Nice shot Hugs Buen juguito Vamos allá Que buen reset Alcanza a ver el jab reset Pero lo te queda Si la verdad No es seguro Es decir No es 100% garantizado El jab reset Pueden aun hacer un roll Si lo hacen en cierto tiempo Morrito conserva la calma Muy bien El juego bastante parejo Asi es La verdad No sabriamos decir Quien tiene la ventaja Los dos están viendo equilibrados Saoris tiene muy buen punish La verdad con sus misiles Un juego parejo Un juego de cabezas Un juego de ajedrez señores Estamos viendo Vamos a ver Como tiene que ser Como tiene que ser Un dash attack Dash attack No se si era el movimiento correcto Pero pues Oh my god Super wave lash Oh my god Super wave lash Por parte de Saoris Luciéndolos aquí con Sauri Tenemos highlights señores Para los canales de YouTube Vámonos Otro buen tiro cargado Sauris está con todo Está muy creativo El muchacho Impresionante rendimiento Sauris Morrito es un jugador consistente Vamos a ver si maneja eso Y retiene su prestigio Pero de momento Sauris Le está dando lento contra el pavimento nuevamente Vámonos 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 Y vámonos Morrito dice back air Optimal charge shot No? Todo bien Morrito se quiere recuperar Se quiere recuperar Vamos a ver qué pasa Está abusando demasiado del drill y del nair Por eso lo están castigando Vamos a hacer los baits con los saltos Vamos a ver qué pasa Muy bien OPI Vamos a ver Saoris and I ha inspirado A parecer sí Emocionado Sintiendo el juego en su control Veanlo Super emocionado Se siente en la armadura El buen Saoris Vean nomás Esas patadas karatekas Vámonos Y otra vez Punish en el graph Ay Saoris Que nos está pasando Mucha, mucha lag en este movimiento Morrito intentando tener movimiento Es un buen mix up Pero pues Cuidado no? Exactamente En esos porcentajes No es tan seguro de utilizarlo Más bien espectado Vamos a ver qué sucede Pues Morrito ahorita Con el stock de ventaja Pues está dándole sin pena Contra la arena totalmente Muy bien Vámonos Vámonos Bien Buen formular Todos parejos Todos parejos A ver Morrito Conserva la calma Vamos a ver qué sucede Saoris también Saoris está yendo muy bien Está agarrando mucho terreno Un buen spacing Muy bien Up your shield Perfecto Exactamente Up mi como tiene que ser Vamos a ver si lo tira nuevamente No lo hizo Morrito le canso pegar up No alcanza a conectar con otro ¿Sabes qué? Las bombitas que está tirando saoris Son esenciales para su defensa Uy que estaba pasando hoy Yo lo vi muy peligroso eso Pero alcanza a regresar Que peligroso la verdad Alcanza a pegar como que la bombita Pero alcanza a tirar la cadena bien Morrito no punishe Vamos a ver qué sucede Morrito busca enfrentarse a su hermano Posteriormente el loser Cap reset y otro grab Otra vez saoris El punish al grab ¿No? Está pecando con esos grabs Como decimos ¿No? Pero pues Tenemos un empate señores Está parejo esto Hay espectáculo aquí en la arena del smash Bien dicho Alessandro Bien dicho Y suenan los truenos Estamos en Thunderstorm Y saoris Está utilizando todos sus poderes Tauris el dinosaurio No sé por qué se puso Sauris Vean Morrito Sigue paciente con los brazos Morrito Que buen spacing Para tirar esos upmash Morrito está yendo muy fuerte Zero to dead será O le alcanzo a tirar de ahí A los japs Y ahora no Zero to dead Perfecto Morrito Muy bien Vamos a ver si Sauris Ya sabemos Que sus comebacks son Legendarios Vamos a ver si está Algo bien Que está el trueno dentro de él Morrito al parecer Ya trae todos los poderes Está agarrando vuelo Morrito Morrito está agarrando vuelo Y no quiere dejarlo ir Buen PC Muy buen edgecar Le faltó el tech ahí no Pero buen edgecar Morrito se especializa en techs Sabes que fue un movimiento bastante Pues fue extraño Es mucha casualidad Normalmente cuando chocas con la pared así Muy bien Muy bien aquí vemos Yoshi No Api Aroshio Es muy buena movida en este stage Porque Llega perfectamente a la plataforma de arriba Así que no va a tener mucha lag al hacer off B Así que Lo más seguro es que lo veamos seguido Uff ese ya ve Morrito muy bien ahí Doom muy bien Morrito Muy bien Morrito Pero el Tiro Smash es uno de los peores movimientos del juego no? Pero Ha de ser un error El Sauris está luchando por su vida en esta pelea Ahí vemos el Shorten Que tanto le ha ayudado Pero ahora le fallo no? Esos misiles de Sauris Mejor que los de la Armada de Estados Unidos Vamos a ver que pasa Morrito con toda la pressure Estamos en un escenario pequeño Sauris lo eligió El sabía lo que iba a pasar Muy buen Perfect shield Se lo regreso no? Exactamente Muy buen misil La adivino eh La adivino Aunque no lo hubiera hecho Ahí está barrando él y te dice Compa aquí estoy para ti No te preocupes Efectivamente compañero Vamos a ver que pasa La pelea se pone intensa Ya todos están en un 80% Morrito tira un upsmash de la nada Y vamos Cazando con esos upsmashes Rapidito Hasta las nubes Hasta las nubes de cartón Que tenemos en Yoshi's Story Muy bien Venga pa que se entretengan Le dice Sauris nomás Y el Morrito Le quiere regresar el dolor El dolor Está con los misiles Ya alcanza el de Echcar Muy bien Sauris luchando por su vida En ultimo stock Nos iremos a game 5 Ahí los Shiget no le ayudaron en nada Nomás le dieron mas lag Y ahí es cuando alcanzo Punisharlo al Morrito Vamos a ver si vamos a game 5 Morrito está yendo fuerte Pero un buen Punish por parte de Sauris Y vamos a ver que pasa Boom Ya dice Ahí vemos el grab Oh Downer Muy bien Downer Muy bien Downer Aquí le sigue Noechka regresa al stage Morrito Muy buen combo eh Muy buen combo Sobrevive Shine Ok Morrito sabía que ese Shine Y no iba a pegar con Opsmash Un Wayshen Y lo agarró con el Opsmash Y va uno se acabó Se acabó el juego Morrito de Sonora Elimina a Sauris del torneo Sauris con un muy buen rendimiento Felicidades Esperemos ver más de este jugador Próximamente aquí en torneos mexicanos Se lució verdaderamente Comentarios Muy buen juego Un saludo